Hola, ¿qué tal? Aquí Natacha Berlés y te damos la bienvenida a otra sesión de Minuto Alta. El tema que vamos a tratar hoy será el de la primera cita. El primer tip es divertirte tú. Para que ella se sienta cómoda en este momento, tienes que demostrar que estás divirtiéndote y hacerla sentir cómoda para que pase un buen momento. No te preocupes si te parece un poco egoísta enfocarte en tu propia diversión. Es un requisito indispensable para que tenga éxito la cita. Tienes que recordar que si tú no te diviertes, ella tampoco se va a divertir. Bueno, me despido y nos vemos en otra sesión de Minuto Alta. Chao.